Hola, hola, parezco María, ¿no? Que estoy aquí en mi estanque, pero no. Estoy aquí encantada en mi rinconcito con mis pececitos y nada, este vídeo es para hacer un resumen de todos mis pájaros, cómo están, cómo están los nidos y nada, os invito a que veáis el vídeo. Y mientras estoy aquí relajadita, mirad, en mi rincón especial. Venga, os invito a ver el vídeo. Mirad esta imagen, están las isabelitas del Japón comiendo y mirad los bebés. Esperando a los papis, a ver si los puedo enfocar. Bueno, ahora se ha metido el otro para adentro. Están ahí los bebés, esperando a los papis, que han salido los papis a comer. Aquí están Lola y Lolo. Y aquí están Rodolfo y Valentina. Han salido a comer y los pollitos están esperando en el nido. Se asoman a la mami y al papi. Esta es la mami que he puesto ahí papilla. Bueno, pasta de cría, he puesto una barrita de panizo. Y han salido y los peques están ahí, mirad, esperando a ver si los enfoco bien. Mirad, ¿se pueden ser más bonitos? Mirad que tenían siete huevos, pues yo creo que están solo esos dos. Pero son una monería. A mí me encantan. A mí me encantan. Y las isabelitas del Japón me gustan mucho. Mucho, mucho. Aquí está Violeta comiendo panizo también. Ahí tenemos a Pipa, tenemos a Blue y ahí arriba tenemos a Kiko. Son las isabelitas y los diamantes de gol. Ahí arriba ya sabéis que ahora mismo están los mandarines que estarán en este aviario. Cuando ya saquen a su pollito adelante, ya estarán en este aviario. Y aquí tenemos la catástrofe. Mira, la que han liado con el panizo que se le acabo de poner. Es como tienen todo de palmera. Estos dos que están haciendo el nido otra vez. Y les he puesto la palmera colgada y mira la que ha liado mango. La que ha liado con el panizo. Bueno, estos son un desastre. Mirad el palo del panizo que me han dejado. La acabo de poner ahora, eh. Mira. Mira como tienen el suelo. Lo que pasa es que cuando se lo limpio, lo destrozan todo. Porque les gusta mucho ir ahí a buscar. Ahora, entonces cuando están haciendo el nido, no suelo tocarles nada. Hace cinco días que no les toco o tres, esto de aquí. Y los voy a dejar hasta que ya monten el nido del todo. Porque le gusta picarlo todo ahí y luego irlo a buscar al suelo. Así que ella trabaja así. Pues nada, estos están muy tranquilos con sus cosas. Mira, ahí está Pipa comiendo. Ahí está Kiko. Y ahí tenemos a Violeta comiendo. Y a Blue, el guapetón. Ahí arriba. ¿Vale? Aquí la mandarina que está comiendo también pasta de cría para su pollito. Muy afanosa. Arturito que ya está muy bien. Y bueno. Sí, sí, sí. Ya os veo que estáis ahí. Ya os veo que estáis ahí. Y así es un poco como va la cosa. Bueno, están aquí los mandarines porque los voy a limpiar. A ver si podemos ver al pollito. No lo sé si lo vamos a poder ver. O no lo vamos a poder ver. A ver. Ahí hay un pollito. Que se ve regular. A ver si lo podemos ver por aquí. A ver. Al bebedero aquí. A ver. No se ve nada. Pero hay un pollito ahí. Los vamos a limpiar y los vamos a dejar tranquilos. Os quería enseñar cómo está Arturito. A ver si puedo. Estoy muy cerca. Pero veis la patita. Pero bueno. Hace vida normal. Está muy activo. Ya se le ha cicatrizado. Se ha secado. Y bueno. Pues ya está igual de movido. Igual de activo. Y todo. Así que voy a darles de comer. Y a limpiar la jaulita. Espera. Vamos a poner así. Mira. Ahí está el pollito. ¿Veis? Ahí está. Mirad. ¿Veis el pollito? Ahora sí lo podemos ver bien. Hemos puesto luz. Vale. Vale, vale. Vale, peques. Ya está. Mi peque, la amista, también está aquí. Ya sabéis que la encontramos. Se ha muy mal estado. Y ella pues aquí está. Su jaulita. Toda peque. También con su pañizo y sus cositas. Y aquí tenemos a esta Isabelita del Japón, que es un macho. Y a la diamante de Gol, que es una hembra. Y estas están para ceder. ¿Vale? Estas no me las voy a quedar. Porque son todos hermanos. Y entonces tampoco es plan de quedarme hermanos y hermanos. Y entonces normalmente los cedo o los cambio por sangre y por otros animales, por otros canarios, o sea, otras aves. ¿Y por qué está esto así encerrado y no tiene la jaula entera? Porque en aquel otro lado hay otro pajarito. Pero eso ya os lo enseñaré en un próximo vídeo de un nuevo pajarito. Pero por ahora os enseño estos que están en cesión. Mira qué guapa. Y nada, buscándoles una casita. Venga. Estaba cantando. Para que lo vierais. Bueno. Se asusta cuando ve el móvil. Y hay uno de los pequeños que quiere salir. Mira. ¿Cómo está ya el valiente? ¿Qué quiere salir? Ay, 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 ay. ¿La madre está ahí? ¿Esta es la madre? No sé si es el padre. Perdón. La madre está por aquí. Ahí está la madre. ¿Veis? Ese es el hijito. Uno de ellos. Y ahora el padre. ¿Veis? Pero este es muy espabilado. ¿Quiere salir ya? Madre mía. Qué gracioso está. Mira. Mirando la vida. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vete para adentro. Claro, para adentro. Hay otro ahí, ¿veis? Al final son dos. Han tenido siete huevos y han nacido dos solo. Pero bueno. Bienvenidos a la vida. Sean uno, sean dos, los que sean. Vamos a darles de comer, que ahora es por la mañana y no les he dado todavía. Voy a poner papillita, pasta de cría para ellos. Pero qué gracia. ¿Veis? 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 ¿Veis?